Bueno, muy buenas noches, pues después de la suspensión de la profesión de la Pasión Distrita en Manzanario, también se suspende la profesión general de profesión también brilla. Así que tocará llegar a la madrugada de Manzanario, queremos ver si el perdón puede salir. Vamos a ver los pasos. Gracias. 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 Gracias.